Coincidiendo con el 91 aniversario de su natalicio, se celebró en la Iglesia de la Caridad del Cobre en La Habana una misa como tributo a la memoria de Celia Cruz. En entrevista concedida a Cubanet, Javier Pérez Acosta, productor cubano, dijo que la misa comienza un ciclo de homenaje a la huarachera de Cuba, que murió en el exilio sin poder regresar jamás a su país. Con esta misa hoy en la Iglesia de la Caridad, comenzamos un ciclo de homenaje a Celia, pensamos empezar a hacer espectáculos de cabaret, que no es si volvemos a montar lo que eran las mulatas de fuego para tenerlas en el espectáculo. Pero un espectáculo con un concepto bastante ambicioso para Cuba. Estamos tratando de continuar, a veces podemos traer algunos artistas internacionales de los que tuvieron que ver con la carrera de Celia, digamos, Johnny Ventura, El Canario, Ayme Nubiola, que se confirmó que le gustaría estar presente en Cuba. El espíritu de Celia estaba entre nosotros, participando de este gran homenaje que esta parte de cubano le estaba haciendo. Nosotros esperamos por la cultura cubana y porque todos somos cubanos y si nos unimos, vencemos y se pueda dar la actividad. Y espero que Dios me dé vida y salud para yo poder estar ahí también junto con todos ustedes. Estamos haciendo ahora todo el trámite de viaje para yo ir a los Estados Unidos y sentarme con Hume Pardillo, que es el paseo de todos los bienes de Celia. Y ya estuvimos en conversaciones de que le quería hacer este homenaje acá en Cuba y me dijo que sí, que sin problema. La asesión cultural de la embajada americana acá en La Habana, que hizo un reto, nos está dando el apoyo porque Celia es el puente entre las dos naciones, eso no lo podemos negar. Gústele a quien le guste y pesele a quien le pese. Celia Cruz, Celia Cruz va a seguir siendo Celia Cruz en Cuba, por cierto.